Muy buenas tardes. Ante la desinformación que se ha generado en las últimas horas, es mi deber y mi deseo informarles los puntos que se aprobaron en la última sesión del Congreso del Estado de Veracruz, de los que no están hablando. Las alcaldías ya no serán de cuatro años, serán de tres, con posibilidad de reelección hasta por dos periodos más. Desaparecen los 212 consejos municipales de LOPLE, para quedar 30, uno por cada distrito, generando así un importante ahorro para los y las veracruzanas. Disminuye el 50% de todas las prerrogativas de los partidos políticos, recalco de todos los partidos políticos. Este importante ahorro global, de más de 2 mil millones de pesos en los próximos cinco años, será utilizado para combatir los estragos de la pandemia que azota a nuestro país y en especial a nuestro Estado. Por darles un dato, el próximo año el ahorro será de aproximadamente 500 millones de pesos. Que quede claro, mi voto no fue en contra de ningún partido político. Yo voté a favor de la gente que más lo necesita. Sé que es lo justo. Muchas gracias.